El mecanismo único de supervisión en su conjunto se enfrenta a numerosos retos actualmente. Evidentemente, habiendo participado aquí en el Banco Central Europeo desde el principio en la creación del mecanismo, puedo decir que hemos conseguido mucho y que hemos realizado todo nuestro trabajo basado en una metodología muy sólida y que ha contado con unos grupos además de análisis horizontal muy potentes. Pero yo creo que ahora mismo estamos en la encrucijada para llevar la supervisión al próximo nivel. Sería conseguir lo que podemos denominar el arte de la supervisión. Pero para conseguir el arte de la supervisión no solamente necesitamos seguir ganando experiencia y ganando conocimiento para que los equipos apliquen el juicio supervisor de una manera consistente, sino también necesitamos dar respuesta a una serie de retos. El primer reto sería, en mi opinión, valorar si los niveles de capital actualmente de los bancos son adecuados o no para su modelo de negocio y para los riesgos que asumen. En segundo lugar, yo creo que debemos seguir poniendo mucha presión a los bancos para que reduzcan sus activos más perjudicados, en concreto los activos dudosos y seguir poniendo el foco en la valoración de activos, tanto de los activos más normales o simples, como en todos aquellos productos complejos y de mercado. Y en tercer lugar, el reto, por supuesto, es seguir valorando adecuadamente la gobernanza y el modelo de negocio. Y esto es particularmente importante porque nos encontramos en una situación de transformación, de transformación bancaria, de transformación del negocio, donde nuevos participantes van a entrar al mercado, están entrando ya en el mercado y donde los bancos se tienen que preparar para todos estos retos debido a la baja rentabilidad y a la competencia tan elevada. Por último, simplemente decir que todos estos retos no son solo los retos del supervisor, sino que son realmente los retos de los bancos. Y para llegar a superarlos necesitamos trabajar conjuntamente.